7 Lugares Asombrosos que querrás visitar en el mundo, parte 1 Número 7. Parque Submarino Uno de los lugares más extraños del mundo, ubicada entre las nevadas montañas de Karts y Lago Verde de Tragoes, en Australia, normalmente tiene solo un metro de profundidad. Durante la mayor parte del año, los visitantes del hermoso lugar pueden pasear tranquilamente por la pintoresca laguna, disfrutando desde los impresionantes paisajes desde uno de los bancos ubicados cerca de la orilla del agua, hasta pueden pasear por varios senderos y cruzar uno de los muchos puentes pequeños. Pero cada año cuando la nieve se derrite, el lago se inunda y sumerge todo lo que lo rodea. Alrededor de 12 metros de agua cubren árboles, senderos, bancos y puentes. Galones de agua clara a 7 grados centígrados duplican su tamaño de 2.000 metros cuadrados a más de 4.000 metros cuadrados. Número 6. Cataratas de sangre. En medio de la blancura interminable de la nieve, Blood Falls proporciona un alivio espeluznante. Las cataratas están ubicadas en el área conocida como los valles secos de McMurdo en la Antártida, un parche de terreno libre de nieve en uno de los lugares más nevados del mundo. Los vientos catabáticos, aire frío y seco que baja hacia los valles desde las altitudes, lo barren todo. El agua es de color rojo debido a la presencia de enormes cantidades de hierro. Según investigadores de la Universidad de Alaska, la coloración roja se debe a hierro oxidado en el agua salada de salmuera, el mismo proceso que le da al hierro un color rojo oscuro cuando se oxida. Número 5. El Ferrocarril Doorway El Ferrocarril Doorway de Hanoi es una línea de ferrocarril que pasa a pocos centímetros de las puertas de las tiendas, a través de barrios residenciales y de la zona comercial de Hanoi, Vietnam. Los edificios están a pocos centímetros de la vía férrea y los residentes simplemente se quedan esperando cuando el tren pasa dos veces al día. Esta experiencia es única y memorable. Con el tiempo, se ha convertido en un viaje novedoso y tiene la fama de ser las mejores cosas que hacer cuando se visita Vietnam. Puedes sentir que el hierro resuena contra tu piel. ¡Suena aterrador! Número 4. Isla del Gato Una isla que es el hogar de solo 100 humanos y miles de gatos, que la convierten en uno de los lugares más asombrosos para los amantes de los gatos y para los amantes de los perros, uno de los lugares más extraños de la tierra. Cats Island se encuentra en una remota región de Japón que lleva el nombre de la prefectura de Hime. Aquí, los gatos superan en número a los seres humanos por una proporción de 10 a 1. Los gatos se introdujeron al pueblo para combatir a los roedores en los barcos pesqueros, pero permanecieron en esta isla, procrearon y así floreció el hermoso asentamiento gatuno. Número 3. Líneas de Nazca Uno de los lugares más inusuales del mundo se trata de las líneas desérticas marcadas en los paisajes desérticos del sur de Perú. La mayoría de las líneas de Nazca fueron construidas hace más de 2.000 años por la gente de la cultura Nazca. Estas formas solo tienen sentido desde los cielos, desde donde la gente puede ver las extrañas formas talladas en el paisaje desértico y estéril. Estos restos prehistóricos en América del Sur se encuentran entre los fenómenos más impresionantes y fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atrayendo a miles de turistas cada año. Número 2. Pamucale Un grupo de pequeñas piscinas que resultan de depósitos de carbonato de calcio. Parece frío, pero en realidad son piscinas de agua tibia alimentadas por un manantial subterráneo. La zona es inmensamente famosa entre los lugareños y turistas por igual por el mineral de carbonato dejado por el agua que fluye, que le da a este sitio natural el nombre de Castillo de Algodón. Este lugar en Turquía es un espectáculo para contemplar y te recomendamos que te detengas allí en tu viaje a la región. Número 1. Gran agujero azul. Un gigantesco sumidero submarino natural, el cual nadie conoce la profundidad total. El gran agujero azul es un lugar popular para el freediving. Te sorprenderá la potencia que exuda este sumidero. También es promocionado como el lugar más peligroso y más mortífero del mundo por los expertos. Te sugerimos que tengas precaución en esta área. Se ha cobrado la vida de muchos buzos en el pasado. No seas imprudente y cuídate a ti mismo y a tus compañeros de buceo. ¡Suscríbete al canal!